You said that everything Mr. Barsena said was false, except for some things. That was a very famous quote that you said, salvo algunas cositas. What are those some things? Bueno, pues que parece que algunas de las apuntes que hay allí son ciertos, pero la inmensa mayoría no lo son. Yo he explicado con Meridiana Caridad en un debate de algo más de cinco horas el pasado 1 de agosto cuál es la posición mía, la de mi partido y la de mis grupos parlamentarios sobre este asunto. Que ahora está en manos de los tribunales que por cierto no han imputado absolutamente a ninguna persona. Por tanto, estamos muy tranquilos en relación con este asunto y hemos presentado además una serie de normas para evitar problemas de futuro en la financiación de los partidos políticos para que los responsables económicos de los partidos políticos sean sometidos al control del propio parlamento que vayan una vez al año. Le hemos dado más fuerza también y más capacidades al tribunal de cuentas. hemos presentado una ley de transparencia del funcionamiento de la administración que es pionera en muchísimos países y de lo que se trata fundamentalmente es que cada vez sea más difícil el que se puedan producir pues conductas que no sean adecuadas a la ley o a lo que es el pensamiento normal de las personas. Bueno, yo trabajo siempre para darle la vuelta a las previsiones. Fíjese usted las previsiones económicas que había sobre España. Entonces dijimos vamos a trabajar para darle la vuelta a las previsiones. Ahora pues vamos a trabajar también para darle la vuelta pues algunas cosas que están instaladas en el conjunto de la sociedad española. Pero en cualquier caso quiero decirle que lo más importante hoy son dos cosas. una, lo que digan los tribunales, que es muy importante, y otra, que el gobierno ha presentado un amplio paquete de medidas para que cada vez sea más complejo y más difícil que los partidos políticos tengan comportamientos de los que luego tengan que arrepentirse. Es que hay cosas que no se pueden demostrar y por tanto no tiene sentido que es lo que se puede o se debe hacer si se demostran. Simplemente no se pueden demostrar. No hubo financiación ilegal. Desconozco absolutamente que se haya producido ninguna destrucción de pruebas. Lo desconozco absolutamente. No sé si estaban, si estuvieron, si alguien las quitó. Lo único que sé es que el juez lo ha remitido a otro juzgado y que espero que ese juzgado tome la decisión, que sea ajustada a derecho y la respetaremos todas. Pero yo desde luego no puedo hablar de ese asunto porque lo desconozco. Me preocupan las dos cosas.